De tan lejos he venido, de tan lejos he venido Mamita por verte a ti, mamita por verte a ti Traigo el corazón herido, traigo el corazón herido De tanta preocupación, de tanta preocupación Cruce ríos, cruce mares, cruce ríos, cruce mares Mamita por abrazarte, mamita por abrazarte En vida te quiero dar, en vida te quiero dar El cariño que yo tengo, el cariño que yo tengo Música Ahora me encuentro a tu lado, ahora me encuentro a tu lado Con verso te cantaré, con verso te cantaré Música El reinar de mi guitarra, el reinar de mi guitarra Acompañar a mi voz, acompañar a mi voz Música Al mundo quiero mostrar, al mundo quiero mostrar Que te quiero madre linda, que te quiero madre linda Música Música Si algún día tú no estás, si algún día tú no estás De pena voy a llorar, de pena voy a llorar Música Ay chichita colorada, alivia mi corazón Tú me haces olvidar, la tristeza y el dolor Ay chichita colorada, alivia mi corazón Tú me haces olvidar, la tristeza y el dolor Música Ay chichita colorada, alivia mi corazón Ay chichita colorada, alivia mi corazón Tú me haces olvidar, la tristeza y el dolor Música Ay chichita colorada, alivia mi corazón Música Música Gracias por ver el video.